Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y como podrás ver, estamos en Google TV en el Chromecast y vamos a hablar de un problema específico que está teniendo YouTube en algunos dispositivos con la última actualización del Chromecast que llegara hace una semana atrás, que es que cada vez que comenzamos a reproducir un contenido de YouTube, tenemos el inconveniente que demora unos segundos en arrancar. ¿Te interesa saber cómo solucionar ese problema si es que lo tenés? ¡Acompáñame! Bien, hecha la presentación lo resumo cada vez que queremos iniciar un contenido nos demora en arrancar tiene unos segundos de latencia el video para poder arrancar y hacer la reproducción, luego si logra alcanzar la resolución correcta, la tasa de refresco correcto, el HDR lo detecta perfecto, la última actualización de firmware, pero tenemos ese inconveniente ¿Qué es lo que te recomiendo? Bueno, lo primero que te voy a recomendar es que vayas a la parte de configuración de tu Chromecast, aquí arriba vamos a ir a la parte de configuración vamos a ir a la parte de aplicaciones una vez que vas a aplicaciones vamos a ingresar dentro de YouTube y vamos a buscar lo siguiente vas a borrar la memoria caché esto es importante que lo hagas sobre todo cada tanto que borres la memoria caché una vez que borraste la memoria caché en tu aplicación de YouTube lo otro que vamos a hacer no vamos a tocar nada más dentro de aplicaciones lo otro que es muy importante que hagamos es que vayamos a la aplicación misma y entremos en la configuración de la aplicación misma fíjate aquí estoy en la aplicación de YouTube para el Chromecast con Google TV voy a ir a la configuración y voy a ir a esta parte donde al final de todo me habla de restablecer aplicación borra tu configuración como las cuentas y los dispositivos conectados vas a tener que tomar el trabajo de restablecer la aplicación ahí está restablecida y ahora ya no vas a tener ese inconveniente ahora vas a tener que acceder con tus datos obviamente que no te lleva más que un ratito nada más y ahora sí no vas a tener inconvenientes para poder reproducir videos de YouTube en 4K HDR ahí lo vamos a probar ahí ingresamos fíjate con un contenido ahí detecta automáticamente el HDR ahora vamos a mirar aquí en las estadísticas que estamos consiguiendo fíjate tres drops perdidos nada más es algo insignificante para el arranque de YouTube está absolutamente garantizado que no hay inconvenientes ni latencias en los arranques de los videos han llegado a reportarme problemas de hasta 10 segundos de demora también puede tener que ver la conectividad a internet ahí yo también te recomendaría que reinicies el modem si usas una IP dinámica probá cambiar el DNS del modem probá también colocarle una IP estática eso habría que explicarlo en otro video pero por lo general con esto se soluciona no hay inconveniente vamos a ver la compatibilidad aquí con HLG ahí estamos ingresando ahí estamos viendo contenido en HLG lo detecta perfecto fíjate cero drop perdido en el arranque 3840 x 2160 a 25 frames por segundo cero drop perdido no hay ningún inconveniente en la reproducción con esto que te acabo de decir queda perfecto vamos a probar con Costa Rica 4K ahí estamos probando también Costa Rica 4K en el Chromecast HDR10 totalmente compatible cero drop perdido en el arranque no hay ningún inconveniente desde el Chromecast con Google TV con esas dos recomendaciones que te dije en el caso que llegase a tener el inconveniente habría que analizar el modem reiniciar el modem cambiar la IP con la cual se está conectando que no haya saturación de red es otro inconveniente que te puede brindar saturación en el arranque o latencia al comenzar un video en la reproducción de YouTube es que el modem esté utilizando una IP dinámica y esté saturado el modem por eso habría que reiniciar se podría reasignar el ADNS también podríamos colocar una IP estática habría otras opciones pero como verás yo no hice nada de eso y me está funcionando perfecto por lo tanto tengo que decirte que el inconveniente se soluciona yo lo doy como por solucionado en el Chromecast con Google TV fíjate ahí arranca cero drop perdido 4K 60 frames por segundo HDR el espacio del color BT 2020 propio del 4K 60 2084 HDR perfecto la configuración está funcionando de manera óptima en el Chromecast con Google TV YouTube está funcionando perfecto con esas dos simples recomendaciones que te brindé gente espero que este video les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 Gracias por ver el video.